Hoy me encuentro sola Pero te maldigo con estas palabras Para que recuerdes lo que es un querer Maldito seas una y mil veces más Porque si con mi alma juegas te quemarás Maldito seas una y mil veces más En el fondo del infierno tu alma se consumirá Maldito seas una y mil veces más Porque si con mi amor juegas te quemarás Maldito seas una y mil veces más En el fondo del infierno tu alma se consumirá Maldito seas una y mil veces más Maldito seas una y mil veces más Maldito seas una y mil veces más Maldito seas una y mil veces más